Gracias por la invitación, otro año donde estamos trabajando en temas de multiculturalidad y que ha sido el Técnico Monterrey un espacio único en todo el país para nosotros, desde Issa Celagra, una cultura que ha sido muy mal vista, producto de la ignorancia, la ignorancia social. Disculpen si es lo raro, acabo de sacar una muela, entonces se me lengua la trama un poco, trataré de hablar lo más claro posible. Entonces, el Técnico Monterrey nos ha abierto las puertas desde hace ya 10 años, 8 años, con estos foros multiculturales, otras actividades que hemos tenido, para difundir una filosofía más allá de una religión. Cuando ahorita escuchó al camarada Rogelio hablar del movimiento del 94, del levantamiento de los 200 pueblos, también para el 1995 se hace el primer encuentro de los 9 negros en Pinatepa Nacional, que empieza a gestarse desde 1990. Yo participé de esa fundación, de ese primer encuentro, donde los pueblos negros los levantamos a decir, también existimos en un acto de culturalidad en México. Como practicante de Isis esenagra, primero tengo que definir qué es Isis esenagra. La palabra significa la tradición de todos, y cuál es nuestra tradición, la que nos une a todos los que estamos aquí. Respiramos, porque es un instinto para no morir. Necesito tocar al otro para saber que está bien. Si siento amor hacia alguien, le doy a comer. Esas son nuestras tradiciones. Y eso es lo que nos constituye como sociedad. Nuestra cultura, sí tiene una construcción en torno a un conjunto de divinidades, de conceptos orales, de valores filosóficos, a través de un sistema elaborado llamado IFA. Pero, como tal, nuestra cultura, voltea a ver que IFA, como un sistema de filosofía para enviar la vida, no se encuentra solo dentro de nuestra tradición. IFA se encuentra en la voz de un amigo. Se encuentra en el consejo de los padres. Se encuentra en la conversación que alcanzo a escuchar, porque soy medio chismoso, y de repente caen las palabras exactas que yo necesitaba escuchar en ese momento y me ayudan a creer en la realidad. Está en el Vagaballita, en el Segurado Corán, en la Biblia, en el Torá. IFA está en diversas culturas, porque IFA es una tradición basada en la filosofía y las experiencias, de cómo el hombre ha vivido la transmisión de la experiencia de los ancestros y la forma en la que aterriza la recepción de lo divino. Es así como vivimos todos los días, con la experiencia de los otros. Ninguno de nosotros hemos sido construidos a partir de la nada. No es que en un día despertara y ya me convertí en lo que soy ahora. Cuando hablamos de responsabilidad, cuando hablamos de autoconocimiento, son dos palabras que están muy vinculadas a sí mismas. ¿Y cómo puedo autoconocerlo? Quiero que mandan un enorme favor y cierren los ojos. Imaginen que están en un salón totalmente en blanco. Usted está en el centro. En medio de ese salón están ustedes y adentro a un metro de distancia, no hay nada más. Alcanzan a escuchar a varios metros de distancia que hay un tren que está alrededor de ustedes. Míran a ese tren y se dan cuenta que es fuerte, que es rápido. Ese tren es la vida. Cada oportunidad que tienen ustedes, cada momento que quieren cambiar el rumbo de su vida, tomar una decisión, ese es el tren. Quieren ir a un trabajo, ese es el tren. Quieren encontrar una pareja, ese es el tren. Entonces, nos levantamos y corremos rápidamente hacia el tren e intentamos subir en un brinco. Y a lo mejor, ni siquiera llegamos al tren, caímos a un lado o nos volcamos con el moro y seguimos rebotando. Nos duele, nos quejamos, damos unas vueltas y lo volvemos a intentar. La forma correcta sería, primero, asumir que en ese momento no estamos aptos para subir al tren. Y no desanimarnos, observar el tren y analizar su velocidad, analizar su trayectoria, comprender su movimiento. Cuando ya estoy listo, entonces, podré saber en qué momento y a qué velocidad tengo que salir hacia el tren. No dejes que nadie desanime y fa, es una frase muy común en nuestra cultura. No dejes que nadie desanime y fa, es porque no debes de desanimarte, porque no lo conseguiste una vez. Solo no te conocías y no conocías la magnitud de lo que te estabas metiendo. Hoy ya conoces las dos cosas. Entonces, abran sus ojos, y no solo estos ojos físicos, abran sus ojos cada día y descubran, cuando estamos enfrente de un tren, y a veces hay que asumir, este no es el día en el que me puedo subir. Porque a lo mejor hoy el tren es muy fuerte para mí, pero vamos a ver si mañana yo subo más adelante que el tren. No siempre vamos a ser los mismos, ni la circunstancia va a ser la misma hacia nosotros. El tren siempre va a estar ahí, nunca se nos va a ir. El conocernos y el responsabilizarnos es eso. Si nos insistimos en que el yo de hoy sea igual de ayer, con las mismas debilidades, las mismas quejas, sin desarrollo, sin crecimiento, que siga teniendo los mismos resultados, y que siga dando lo mismo ante trenes diferentes que quiere tomar, o a veces queriendo tomar cinco trenes al mismo tiempo, no lo vamos a conseguir. No dejen que nadie desanime, pero ustedes tampoco se desanimen. Hay un proverbio de Yoruba que dice, La paciencia es el padre del carácter, y la paciencia no es esperar. Lo que hicimos ahorita en este ejercicio, de sentarnos en el salón en blanco, ver que estamos en un vacío, y que alrededor de nosotros solamente hay un tren, y que ese tren tenemos que abordarlo y analizarlo, no es otra cosa más que el ejercicio de la paciencia. La paciencia no fue esperar a que el tren se detenga para que yo me suba, nunca va a suceder. La paciencia es conocerme, conocerlo, y tomar la decisión correcta en el momento indicado. Eso es la paciencia. Quien nos haya enseñado que solo esperan a ver el cadáver de tu enemigo pasar, y habrás cumplido la vida, a lo mejor no funcionó, pero la vida no funciona así realmente. Nos tenemos que transformar todos los días. Esto ha hecho que mi cultura sobreviva 14 mil años, y sea considerada la primera cultura del mundo. Yo participé en esa investigación en la UNESCO en el 2004, donde Isés el Ángel fue considerada la primera cultura religiosa con la estructura teológica del mundo, antes que los egipcios, antes que los sumerios, antes que muchas otras culturas, y que evidentemente dio un aporte principal a la formación de otras tantas culturas que estaban en formación. Buscar y sobrevivir no implica el destruir, implica en adaptarnos. Y así empezó la sociedad. Cuando un ser humano ve a otro con la pierna rota, y en lugar de cumplir con lo que se había hecho culturalmente, de ya se le rompió, ya déjalo, ya no sirve, no sigamos. De repente uno un día dijo, espera, yo sí lo puedo cargar. Lo cargó y a lo mejor quedó rengo, y ya fue una persona que no podía correr, no podía cazar. Pero se pensó en la vida del otro. Ahí fue donde empezó el tren. Y ahí empezó la sociedad que conocemos hoy. Y empezó la medicina, y empezaron las necesidades de una casa, y de empezar a estudiar el cuerpo. ¿Cómo hago que cuando pase esto, otro no muere? Porque éramos de los animales más débiles de la cadena alimenticia. Y hoy, gracias a esta forma en la que todos se aislamos, hemos sobrevivido, porque nos adaptamos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.